Cañacuba Pancasio Soy de Carla Y tú te pones soy de... Soy de Cañita ¿Tú qué te has puesto? No sé Sí, ya te has puesto un nombre, no se puede cambiar Cañicarla Carlañita Carñita Carñita Cañicarla Cañita, Cañacuba C.H. Carmen Y te excusas, te puta Qué cabrón que eres, cabrón Carlañita Carlañita A ver Soy de Carla Soy de Carmen C.H. Cañacuba Carlañita No, pero ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Ya está Carlañita Ya está, Carlañita me voy a poner Carlañita ¿Cómo saltó de aquí? Puta, ese apodo ya existe ¿Qué? ¿Cómo? No Carlañita No, me pongo el C.H. pues Al inicio C.H. Carlañita No, no, eso No Es que esto es una mierda O sea ¿Qué estoy haciendo? Ya está, C.H. Carlañita No, 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 no C.H. Carlañita Cañarme Cañarme Que me... Jajaja Espera, espera Que me río Cañarme Es broma, es broma Gente, se va a poner tóxica A ver Tu culo de nunca ¿Qué es esto? Tengo una... He cogido una puta sartén Ay, no puedo ver lo que estás haciendo ahorita Bueno, yo también estoy iniciando recién Así que... A ver, ¿cómo me ratojo esto? Es que a mí esto me pone nervioso Es tu primera jugada, ¿no? No No, ¿qué es? No A ver No, mierda, lagrando Pero, ¿cómo cojo esto? Ah, ya, ya, ya Madre mía ¿Y si me matan, me dejan salirme de la puta partida esta o qué? Creo que van a morir No sé qué mierda estoy haciendo Me acaban de votar Es más del Free Fire ¿Por qué? No sé qué mierda he hecho Se me buggeó todo Se me buggeó todo y me votaron No, mi mapa No sé dónde estoy Se me buggeó y me votaron ¿Sigues con vida todavía? No, claro Estoy matando a un pavo Y yo quiero ganar Me votaron, señorita ¿Pero por qué? No sé por qué me han votado Coño, ¿por qué me han votado? ¿Qué dijiste? Pero como te digo que no he hecho nada No sé por qué me votaron ¿Vuelvo a entrar a lo mejor? A ver, a ver ¡Diago! ¡Celular, pasa! ¡Diago! ¡Celular! ¡Celular! Me diga la... Pasa que no... Necesito porque... En los comentarios, amigo ¿Sabes sentarte acá conmigo? ¿Puedo? ¿Puedo? No, tranquilo Voy a ser solo Buya No te preocupes ¿Puedes sentarte acá conmigo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Tranquila ¡Niad! ¡Mi primera kill! ¡Oh! ¡Es eso su primera kill! ¡Niad! Te presento a Carlita Te la presento a Carlita Te la presento a Carlita No, la mismo No, no, me viene uno por la espalda Acá está ¿Con qué esas tenemos, no? Ahí está A ver, vamos a ver si se mueve Sí, le estoy enseñando a Farfree ¿Y si se mueve tanto presente? Sí, ¿no? ¡No tengo balas! ¡Qué cagura! O sea, pues el ordenato limpio ¡Pam! Acá está, por fin ¡Oh! ¿Me están disparando a mí? Lo he matado a hacer pedazos Me están disparando, creo Ya está, pobre Ya, las ocho somos hoy día el mundial Ya está ¡Hala, mierda, mierda! Hay uno que está disparando por acá Sí, pero estamos pasando prueba Porque estoy en Europa Sí, amigo, me he dado cuenta No, concha de tu vida Mira, ¿cómo desaparezco a cada rato? No, pero O sea, ¿cuántos sois? Lo malo parece, es una orgía ¿Esto es verdad? ¿Esto es verdad? Sí, lo he logrado Ya, 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 ya Lo cagaste, ¿no? Lo cagaste Pero bueno Póntate Llora, mano Qué loco No voy a suspender Voy a aprender a jugar sin suspender Puto, ¿tú crees que pueda? ¿Qué tiene ahora? Todo sufriendo Sí, mano, está complicada la cosa ¿Ya la pasaste ya el primer nivel? Ya me mataba a tres, pero en verdad ¡La mierda! Tres Yo me acabo de matar a dos hoy Ni siquiera me han disparado, creo Uy, la huevada Que no tengo que suspender Ni siquiera me disparaba Ni siquiera me pegaban, ¿sabes? Soy una persona que suspende bastante Y es Está un poco complicada la nota Dios, ¿te viste free? Dice Si no suspendes, se te buguea el free Sí, lo sé, huevón Por eso, miren Por eso suspendo ¿Más al lado? A ver, ¿cómo? ¿Cómo que si no suspendes? ¿Que si no suspendes el qué? Se me ¿Cómo te puedo explicar? Se me buguea ¿Qué? ¿Qué? ¿Free fire? ¿Por qué? ¿Por qué? Soy bien pro, pero ahora... Mira, 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 mira ¡Movimientos insames, mano! ¡Ja! ¡La mierda, mano! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Ese no es bot, no! ¡Ese no es bot, mano! ¡Ese no es bot! ¿O sí? ¿Es bot? ¿Es bot? Pues bueno, ese de ahí no es bot, ¿eh? ¿O sí? ¿Son bots? ¿Son bots? ¡Ja! ¡Madre, mira! ¡Esto se corre, mano! ¡Ja! ¡Oh, mano! ¿Es de verdad esto? ¡No, no, no! ¿También lo seguía? ¿Somos team, no? ¡Somos team! ¡Carla! ¡Eres tú, ¿no? ¡Corlin! ¿Estás conmigo? ¡Acá estoy contigo! ¡Estoy atrás! ¡No! ¡No, no soy yo! ¡Oh, uno de estos! ¡Hay uno que sí no es botsito, ah! ¡Mano, mira! ¡No siempre hay uno que no es botsito, ah! ¡No siempre hay uno que no es botsito! ¡Mano, mira! ¡Mano, mira! ¡Somos team, wevón! ¿Por qué no disparan? ¡Mano, mira! ¡Me cura su cara, wevón! ¡Eh! Tranquila, señorita! ¿Qué pasa, señorita? ¿Tienes miedo? ¡Oh! ¡Carla! ¡Te mataron! ¡No! ¡Me tengo que suspender, wevón! ¡Ese ahí no es botsito! ¿No? ¡Pero tengo que suspender! ¡Esto eso no lo entiendo! ¡Sí, sí! ¡Yara! ¡Qué difícil, wevón! ¿A qué no te encuentro, este carnita? ¿No? ¿No es tan difícil esta partida, wevón? ¡No hay nadie! ¿Sí, we? ¿Está tranco? Sí, recién estamos jugando acá. Bueno, me siento bien porque soy europeo, wevón. ¿Sabías que es una cuenta de Europa? ¿Sabías que es una cuenta de Europa? ¡Ese mejor, wevón! ¡Suscríbete! 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 En la mía quedan 4 En la mía quedan 4 Si me desaparezco cuando suspendo Ese no es boda ¿Te imaginas que muera? No creo ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No voy a morir! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Mano! ¡Voy a morir! ¡No! 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 ¡Mano! ¡No! 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 ¡Cómo mierda! ¡Pum! En la partida de práctica ¡Huevón! Ya está, saliste Carla ¿Sabes cómo agregar? ¿Me pasas tu ID? A ver... Detalles... Mira, vas donde dice Arriba, izquierda, arriba Y... Ahí le das click Y ahí dice U y D Y eso me tienes que pasar a mí Espera... Sí... Tuve que morir rápido Para poder jugar juntos Colección... ¿Me mandaste besito? No... No... A ver, de nuevo, de nuevo... Oh... Mira... Cochina... Dice... Anda configuración... ¿Ya? ¿Ya me pasaste tu ID? Espera, que es que voy a intentar cambiarlo... Ya... Cochina... 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 Tengo que... Tratar de cambiar... La teletransportación... A ver... Ya sé... Ah, ya sé cómo... Ahorita no va a necesitar la teletransportación... Vale... Eh... Cambiartele de nombre... Me cuesta dinero... O sea... ¿Qué? ¿Qué? Ahora sí, ¿ya ves? ¿Qué? Ya... Ahora sí... Real... Me creía que eras... Me creía que eras ahora... Mira, te voy a poner la puta mierda... ¿Me pasaste tu ID? Espera... Seri... Seri... Que no sé por qué tengo este nombre... ¿Cómo te llamas? Te estoy apuntando... Uy, mira... Esparta... ¿Ni llevo una? Sí, ya sé... Uno... Nueve... Veinte... Cinco... La puta madre... ¿Qué es eso? ¿Ese es? Sí... Cyril... Ah... Ah... Ya sé... Es que no te pusiste el nombre... Es bueno... Es que no me deja cambiarlo... ¿Cómo? ¿Eh? ¿En Europa? No, está en Europa... Yo estoy en Europa... Este... No, no me sale nada... ¿Seguro? ¿Que es eso? Que te mande... Ah... Tu ID es mejor... Mi ID... Ah... Es amigo... Puta... Ya... Igual... A ver... Cinco... Cinco... Seis... Una... Quiero ser de bechica... Cuatro... Dos... Una... Una... Tres... Una... 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 Dos... No se puede encontrar al jugador... Dice... ¿Qué? No se puede encontrar al jugador... Ok, ya te creí... Así sigue... y de en tu perfil de juego sudamérica ¿qué? ¿soy sudamérica? ahí está tu cuenta ¿dónde? ¿dónde dice? esta es con la regla inicial y esta es el de la cierre, la cierre, la cierre ah, si estás en sudamérica Gil, mira ¿qué? ah, ¿y por qué? si es tu cuenta ¿tu cuenta de ahí? si todo lo que tienes es una carta interna todo no puede ser ¿cómo es posible? no yo practicando para jugar contigo ya no puede ser posible ah ¿cómo es posible? por fin por fin esta mucha de tu madre a ver, voy a escalar VPN uy, mira el mío ¿este? ¿qué pasa? uy, ¿es un robot? ¿te imaginas? simulación fácil uy, ¿es tres? uy ¿qué? ¿eres de verdad, Carla? habla ahora, calla para siempre ¿qué? ¿eres de verdad? no ¿qué? Alexa ¿Alexa, eres tú? uy no está un poco raro esto ¿qué fue? ¿qué fue? uy un poco raro no no no